Hola queridos amigos de Entre Puntos, hoy les traemos un programa sumamente interesante para los amantes de la historia, de la aventura y de la fotografía. Vamos a entrevistar a una mujer que se dejó conquistar por la belleza de las vivencias que experimentó en el viaje del camino de Santiago de Compostela. Ella viene a contarnos qué sintió en cada uno de sus pasos, en cada paraje y cómo estos momentos tocaron su corazón. Las rutas del camino a Santiago, como casi todos lo llaman, guardan un cúmulo de historia y de tradiciones desde hace muchísimos siglos. Sin embargo, el resurgir de las peregrinaciones a Compostela sucede en 1993 cuando la UNESCO incluye esta ruta como parte de la lista del Patrimonio Mundial, galardonando en esta ocasión a la ruta del camino francés, el más transitado en la antigüedad y que hoy aún lo sigue siendo. En el 2015 el título de Patrimonio Mundial se amplió al camino del norte con sus diferentes variantes, pero todas estas distintas rutas se comenzaron a definir desde el año 829 según la leyenda cuando un pastor encuentra un extraño sepulcro en un remoto lugar de Galicia. Con el tema de las rutas de Santiago de Compostela se han escrito infinidad de ensayos, novelas y en los últimos tiempos también guías de rutas para los visitantes. Las rutas del camino de Santiago de Compostela hechizan al que las hace causando fascinación y provocan anhelos en los que como yo no las hemos hecho aún. Para hablarnos sobre esta experiencia estamos aquí hoy con Marifrances Atías, quien nos contará su experiencia y nos deleitará con fotos que ella misma ha tomado. Bienvenida Marifrances. Gracias Mónica y gracias por la invitación. Mira Marifrances, desde hace muchos meses, quizás más de un año, me he enterado de estas fotos que has tomado en tu peregrinación en el camino a Santiago y desde ese momento dije caramba pero tenemos que hacer un programa. Yo hago los programas para llevarle al público esas cosas que creo interesantes pero también para deleitarme yo. En este caso incluso hay temas que me interesa aprender y digo bueno voy a invitar al invitado y yo pienso que ustedes los que nos están mirando quizás tienen intereses parecidos quizás a mí y pienso entonces que les va a gustar. En este caso yo creo que el camino a Santiago es una experiencia que le gusta a todo el mundo. Algunos son más avesados y lo hacen y otros prefieren ver un programa como este que tú les cuentes lo que sentiste. No sé qué tan difícil sea también el camino para aquellos que nos estén mirando y se hagan la pregunta ¿podré yo hacer el camino? No será muy forzada. Sabemos que se puede hacer en bicicleta, a pie, algunos trotan, algunos lo hacen también a caballo. Yo creo que debemos comenzar. ¿En qué momento tú decides hacer el camino a Santiago y cuántas veces lo has hecho? Sí, el camino a Santiago se convirtió en un sueño para mí desde un momento en mi juventud donde yo leí un libro de Paulo Coelho. Ahí fue que yo me enteré de la existencia de una peregrinación a Santiago de Compostela y eso siempre estuvo en mi mente. Pero no fue hasta en el año 2016 que yo realizo este sueño. En el 2015, en mayo, murió mi madre y al conmemorarse un año de su muerte, el año siguiente, yo decido hacer esta peregrinación y decido hacerla sola, caminando a pie. Y dentro de todas las rutas que podía escoger, porque como tú acabas de comentar, son múltiples rutas. Digo yo, bueno, para aventurarme sola y por primera vez déjame coger la ruta más corta y más llana. Y entonces decido hacer el camino portugués. El camino portugués tiene aproximadamente 112 kilómetros a pie y sale desde Tui, en la frontera con Portugal, y llega a Santiago de Compostela. Tenemos los mapas por ahí que nos pueden poner. Los mapas de los diferentes caminos en el norte, claro, noroeste, que es donde está Santiago, para que se vean. Excusame, Marifranza. Entonces, tomas este camino portugués que es el más corto y el más llano. Fueron siete días de caminata. Cada día es un aproximado entre 18 y 22 kilómetros. Hay días más largos y días más cortos. El reto mayor fue que decidí hacerlo sola y vencer todos esos miedos. Y fue algo que yo necesitaba hacer en ese momento, porque después de la muerte de mi madre, con una enfermedad muy prolongada, yo quedé emocionalmente muy devastada. Entonces, necesitaba ese tiempo a solas conmigo misma. Mira, Marifranza, tú sabes que esas son de las cosas más interesantes del camino, que hay muchas personas que lo hacen solo. De hecho, dicen que se reencuentran con ellas mismas, que el paisaje, el caminar, el ir pensando, que también tiene una magia este camino. Y otra cosa también que me llama mucho la atención es que tú vas solo, pero vas solo en momentos, porque también hay muchos peregrinos que van solos y también tú tienes una conexión con ellos. ¿Te pasó a ti esto? Sí. Sí, realmente en el camino, yo pienso que providencialmente las personas se van encontrando con otras que están en una búsqueda similar o incluso muy diferente a la tuya. Entonces, eso hace que crees con un ambiente de camaradería, que tú conozcas gente de cualquier parte del mundo. Y también el camino se convierte en una ocasión gozosa de tú vencer tus propias limitaciones como personas. El cansancio, la caminata, se te hinchan los pies, se te maltratan. Tú tienes que ir venciendo como todas esas pequeñas comodidades a las que tú estás acostumbrada para irte adaptando. Entonces, aparte de eso, las frutas son hermosísimas. Hay momentos en el camino que tú entras a un bosque, por ejemplo, lleno de eucaliptos, donde el aroma como que te penetra. También te paras en pequeñas posadas, en pequeños bares del camino que tienen su gastronomía propia de la zona. Y es un viaje culturalmente, es senderismo, hay gente que lo hacen por diversión. Tú te puedes encontrar de repente un grupo de un colegio español, un grupo de profesores con sus alumnos. Se hace por diferentes razones. Ya la ruta del camino a Santiago ha dejado de ser una peregrinación propiamente religiosa y se ha convertido en un camino espiritual, pero en un camino lúdico también. Sí. Tengo entendido, tenemos aquí las rutas en la pantalla, pero también tenemos todas las fotos que nos ha traído Mari Frances, que ella misma tomó. Y me imagino que son representativos de cada momento que tú nos vas a ir explicando. Pero primero quiero preguntarte, Mari Frances, tengo entendido que inclusive hay certificados de graduación, como quien dice, de que hiciste el camino y que se le da a todos aquellos que alcanzan los 100 kilómetros o más. Y que hay certificados religiosos, hay certificados de otro tipo, personal, de superación, o sea, de que lograste la meta. Y creo que como deportivos, tú tienes tu certificado también de que lo hiciste. ¿Quién da esto, no? Sí, sí, te cuento. Mira, el reglamento para darte la compostela, que es como quien dice ese certificado, ese diploma que te dan, requiere que sean los últimos 100 kilómetros a pie o los 200 últimos kilómetros en bicicleta. Esa es la norma que hay actualmente. Pero tú puedes hacer mucho más de ahí. Incluso puedes ir completando diferentes etapas del camino y puedes irlas acreditando. El camino más largo es el camino francés, que es el más tradicional, como tú comentaste al inicio. Y ese tiene 800 y pico de kilómetros. Entreparte de Jean-Pierre-de-Port en Francia y atraviesa los Pirineos. Pero tengo entendido que se puede hacer por tramos, ¿verdad? Sí, se puede hacer este tramo y el año próximo. Y de hecho hay rutas que salen hasta de Portugal, o sea, no necesariamente de la frontera, sino de Portugal mismo. Yo conocí en el camino portugueses que salían de Oporto o que salían de Lisboa y hacían el camino. Cada vez se incorporan más rutas. Tú me contabas que tú querías hacer las rutas de la costa. Debe ser una ruta maravillosa. A mí me gustaría también repetirlo por ahí porque a mí me quedó pendiente ir a Finisterra y quiero hacer eso porque yo soy muy de agua también. ¿Tú nada más la has hecho una vez? No, yo he hecho dos rutas. ¿Y la portuguesa? La segunda ruta, la portuguesa fue la primera, que duró siete días. Entonces la segunda duró aproximadamente, creo que fueron 14 días y fue desde León y fue desde León a Santiago de Compostela y ahí fueron 300 y pico de kilómetros, 306, 320, dependiendo del camino que uno escogiera y dónde hiciera las paradas. Entonces ese duró un poquito más, tenía más retos porque ya tenía elevaciones y fue en una época también un poquito más difícil porque fue en verano, entonces teníamos el sol un poquito más caliente. Muy fuerte en ese momento. Sí, creo que fue en el mes de julio, en el 2017 por el mes de julio. Pero a ese no fuiste sola. No a ese, fui con un grupo de una iglesia, de una prima mía que vive en Miami y la verdad que lo pasamos muy bien porque en grupo es mucho más animado. Sí, sí, pero son experiencias distintas. Y teníamos misas, sí, fueron distintas porque en esa teníamos misas, por ejemplo fuimos con un sacerdote, en cada lugar que llegábamos teníamos un culto, una misa y eso y fue diferente totalmente. Cuando fuiste sola, háblame de ese crecimiento espiritual tuyo hacia adentro, tus momentos a solas, tus momentos contigo misma me refiero y tus momentos donde te encontrabas con desconocidos que se volvían amigos, o sea, eran cómplices en alcanzar la meta de llegar a Santiago y también la llegada a Santiago que significa alcanzar esta meta y cada uno de estos parajes. No sé si tú quieres ir hablando, Mari Frances, de cada una de las fotos que tomaste, si no las ponen en orden, no sé qué prefieres. No, yo creo que las fotos se explican por sí solas, aunque veo que el color, no sé, en el monitor se ve un poquito muy clarito. Mira, por ejemplo, ¿esta qué es, Mari Frances? Eso es en Puerto Marín, esas fueron dos fotos separadas que yo tomé de la iglesia de San Nicolás en Puerto Marín con la plaza delante, entonces quise hacerla así como si fuera un díptico, el lado izquierdo y el lado derecho. Sí, de hecho. Lindísimo se ve, o sea, el edificio es el mismo y tú lo volteaste. Sí. Lindísimas estas fotos. Eso es un horrio gallego. ¿Qué llevabas como equipaje, además de tu cámara, o si ya en esa época se hace con celular, ahora porque las cámaras sé que pesan mucho, pero me imagino que en el 2015 todavía tú andabas con tu cámara, que era quizás tu aliado. No, yo andaba con un celular y un celular mucho más básico que los que hay ahora. ¿Y lo hiciste todo con tu celular? Sí, porque yo lo hice con una mochila caminando y mientras menos peso tenga la mochila mejor, porque lo importante es llevar la cantimplora para el agua, llevar algo de comer, llevar quizás algunas curitas o algunos ungüentos. Tú me preguntabas de la experiencia espiritual y el encuentro conmigo misma. Yo me llevé, yo bajé una aplicación donde cada día yo ponía una meditación para salir al camino. Me llevé mucho de lo que llaman la providencia, porque a pesar de que yo tenía una guía y sabía las rutas que seguir, parte de mi descubrimiento era fluir. El camino está señalizado, está señalizado por unas véneras, unas conchas, y está señalizado por unas flechas amarillas. Entonces, salir por donde había que salir y luego buscar y esperar que la providencia te pusiera a encontrar las señales adecuadas en el momento adecuado para tú saber a dónde tenías que caminar. Entonces, para mí eso fue una de las primeras enseñanzas. Muchas veces las personas como yo, que queremos controlarlo todo, no dejamos muchas cosas al azar. Entonces, yo pienso que esa fue una gran enseñanza porque yo vi que la vida misma, el universo, a veces las personas con las que tú te encuentras, te ayudan a tú encontrar el camino correcto y están ahí por una razón y aparecen en el momento adecuado. Esa fue una de las primeras enseñanzas. Otro recuerdo que tengo, muy hermoso, fue que a la entrada de un monte, que ahora no recuerdo el nombre, yo me vi totalmente sola. Y me metí en un bosque sola, escarpado, en un día donde había mucho lodazal. Y yo ahí fue la primera vez que sentí miedo. Porque yo dije, wow, estoy sola en un monte lleno de árboles, donde me puede salir una gente, pero me puse a orar y me fui. Y un animal, hasta. Sí, y me fui ese camino orando y tranquila. Y ahí lo que yo aprendí fue lo que los americanos llaman el self-reliance, como confiar en ti misma, confiar en tu fuerza interna y confiar también en que tú tienes una fuerza protectora alrededor de ti y que nada malo te puede pasar. Y que si te pasa, bueno, estaba destinado a suceder. Claro, sin yo aventurarme en cosas que no debían ser. Porque muchas veces uno se arriesga innecesariamente y se busca el problema. En muchos de esos caminos nos encontrábamos la policía turística que también te sellaba la credencial del peregrino, que era por la que me preguntabas. En el primer punto de partida tú obtienes, hay muchas oficinas del camino a Santiago que se llaman las redes de amigos del camino y en esas oficinas te proveen la credencial del camino y tú en cada establecimiento que vas dentro de la ruta, sea un bar, sea una iglesia, aquí estos policías turísticos también tienen el sello, te lo van sellando, como dando fe de que tú has completado esas etapas. Entonces, con eso es que cuando ya tú llegas a Santiago de Compostela, tú vas a la oficina del peregrino, haces unas colas inmensas, larguísimas, llegas, ellos te revisan los kilómetros que tú has recorrido y si tú has completado, entonces que te dan la Compostela. Yo me imagino que tú lo tienes enmarcadito. Sí. Entonces tú tienes dos certificados de Compostela. Sí, yo tengo dos certificados y tengo mis credenciales. Hay algunas de las libretas que no están llenas, que yo espero continuarla llenando. Y sí, la verdad que uno se siente satisfecho porque a pesar del dolor, en el segundo camino... ¿Te arrepentiste en algún momento de haber estado, de haber tomado esta ruta o quizás de haber ido a hacer la ruta de Santiago de Compostela o de haber tomado un camino en específico? La verdad que no. En el segundo camino, a pesar de que yo iba acompañada, fue más difícil porque ahí yo me lastimé mucho los pies. Y como tenía el sol en contra, andaba en shorts, me quemé toda la pantorrilla, se me hinchó esto e incluso yo andaba con un grupo de personas, que habían personas que eran médicos y me dijeron, tú no puedes seguir, tú tienes a muy mal, tú tienes a muy hinchado. Y yo dije, no, yo voy a seguir. Fui a una farmacia, me compré ciertas cosas, subí a los pies, me poní agua fría y yo seguí el camino porque yo entendí, y muchos de los compañeros que le pasaron cosas también, que le salieron ampollas y eso, decidieron hacer lo mismo, cambiaron los tenis por una sandalia y eso, porque eso es parte del camino, eso es parte de uno vencer los obstáculos, dejar los apegos. Hay una foto muy hermosa que no, de verdad, no sé si la traje, si te la mandé, que es una foto que me encontré en uno de los trillos del camino, que tiene un marcador, lo que ellos le llaman un hito del camino, con una cruz, unos tenis colgados, tiene muchas piedras, tienes incluso un tirapiedra arriba, entonces todas esas piedrecitas que los peregrinos van poniendo significan los apegos que dejan, si por ejemplo tienen que perdonar algo, lo que eso significa, si tienen que dejar algo en su vida, todo eso lo van poniendo, y para nosotros los dominicanos, a pesar de que los tenis es muy normal uno encontrárselo en esos hitos del camino porque se te desgaste el zapato y tú siempre llevas otro en la mochila y la gente lo deja, para nosotros los dominicanos colgar los tenis es como morirse, entonces tú encontraste esto en la mitad del camino, con una cruz, en un lugar que lo que parece es una lápida, como que te impresiona, pero eso es parte de todo lo que hay que morir para tú seguir avanzando en la vida. ¿Qué se lleva en la mochila? Tú dices que tú llevabas un segundo par de zapatos, si no se lleva hay un sitio donde comprarlo, tengo entendido que ya hay muchos hostalitos, muchas tiendecitas, muchas tienditas, muchos barecitos, donde tomar un chocolate, que también esto es parte, de lo que es el camino y de lo que es disfrutar tanto solo como en grupo porque indudablemente a mí lo que me da miedo de hacerlo sola es que son muchos días, pero si fueran tres días, caramba, eso fuera maravilloso uno ir solo tres días en aquel camino con ese horizonte, pero ya cuando uno habla de siete días es como mucho, aunque es lo que tú dices y es lo que hemos comentado, que no es que vamos a estar solos, porque siempre hay personas que te encuentran en el camino, que te acompañan, pueden hablar, pueden conversar y demás. ¿Qué se lleva en la mochila? Bueno, en la mochila yo llevaba un pequeño kit de medicinas, de curitas, llevaba wipes, llevaba una bolsita plástica porque si hay que hacer pipí en el camino y no aparece un baño, hay que hacerlo en el monte, entonces esos papeles tú tienes que guardarlos porque tú no puedes contaminar, llevaba también por ejemplo protector solar, algún repelente, los tenis nunca los llevé, llevaba un segundo par de medias, llevaba el agua, llevaba algo de picar y algo de dinero y un segundo polochecito por si acaso sudaba mucho, me daba mucho calor y yo tenía que cambiar. O sea, un solo segundo polochero, o sea, el que tenías puesto y otro. Exacto. Entonces te los cambiabas y por ejemplo cuando lo lavabas era en un hostalito. Era en un hostal y casi siempre se secaba porque uno trata de llevar ropa o de algodón muy ligero, dry fit, que se lave rápidamente y se lo ponían. ¿Y pantalón uno solo? Sí, un pantalón que fuera... ¿Y si se te mojaba? Bueno, eso era parte... Yo recuerdo haber caminado con una parte, con los tenis mojados, cuando se me enlodaron y eso, porque llevar otro segundo par de tenis para mí era muy pesado. Era el peso, claro. ¿Y cuando te compraste las sandalias fue entonces? No, yo tenía, eso te quería explicar. Mira, hay varias formas de hacer el camino. Incluso tú te encuentras en el camino con personas de edades muy diferentes y personas hasta con discapacidades físicas y eso no es impedimento para hacerlo. Hay personas que lo hacen en vehículo para tener la experiencia. Hay otras personas que aunque tengan una discapacidad lo hacen a su paso y lo hacen a pie, pero hay muchas formas de hacer el camino. La forma más tradicional y más apegada es tú quedarte en los paradores o en los hospitales o en los conventos donde es como si fuera una comuna donde tú te quedas, hombre y mujer, en un mismo sitio, en un lugar donde las camas están una al lado de otra y donde hay un baño común. Eso era demasiado para mí. Yo preferí buscar un servicio de unos hostalitos de una o dos estrellas donde me trasladaban la maleta porque evidentemente, como yo soy dominicana, yo para ir a Europa tenía que llevar, aunque fuera una pequeña maleta, ellos me trasladaban la maleta. De hostal a hostal. Exacto, de hostal a hostal. Y eso he escuchado que tienen el servicio de trasladarte lo que es el equipaje y tú nada más entonces te ibas con la mochila, pero en cada hostal ya si tú tenías otra, si tenías otro pantalón, otro. De todas formas, como tú bien dices, cuando había necesidad de adquirir una cosa, normalmente en las afueras de esos pueblecitos los chinos se han adueñado del mercado y tienen unos grandes almacenes donde tú consigues capas de agua que a veces era necesaria, sombrilla, media, todo lo que tú te puedas imaginar lo tienen esos chinos en un solo sitio. Vámonos a la pausa y volvemos inmediato con Marifrán Cegatías para aprender un poco más del camino a Santiago y quizás usted se anime a hacerlo y sea esto una experiencia muy distinta en su vida. Volvemos. Este año la forma de celebrar la Navidad cambió gracias a un bono del Ban de Servas y Mastercard. Para activar tu tarjeta solo debes llamar al 809-920-2004, tener tu cédula de identidad a mano y seguir los pasos que te dice la grabación. En minutos podrás utilizarla para comprar en almacenes, colmados y supermercados de todo el territorio nacional. Tú decides lo que compras, dónde lo compras y cuándo lo compras. Tu bono de 1.500 pesos estará disponible desde que la actives hasta el 28 de febrero de 2021. Es segura, fácil de activar y mucho más fácil de usar. La Navidad de más de un millón de familias ya cambió. Recuerda, consume lo nuestro. Gobierno de la República Dominicana No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado de mi cabello. El Salón Lorelén ofrece servicios de belleza, cuidado de manos y pies, así como depilación y otros servicios de cuidado personal. Estos están disponibles a domicilio o en su local, ubicado en la calle 25A del sector El Renacimiento, al lado de la panadería Le Crozant Doré, en la avenida Enriquillo. Su horario de trabajo es de 7 de la mañana a 9 de la noche. Hablamos hoy con Marifrán Cezatías y ella nos cuenta su experiencia en el camino a Santiago de Compostela. Ella lo ha hecho dos veces, por la ruta portuguesa y por la ruta, ¿cuál fue la segunda? Es parte de la ruta francesa, desde León hasta Santiago. Ajá, que es, ¿y la primera? La portuguesa. ¿Y la segunda? Parte del camino francés. Ah, parte del camino francés, que es el más conocido, el más famoso. Este le tomó dos semanas. Me imagino que habrá sido una experiencia bien fuerte para ti. Bien, vamos a decirnos fuerte que te marco. Culturalmente hablando, Marifrán Cezatías, ¿qué encontraste ahí que quizás te enseñara parte de la cultura de aquella época, de toda una confluencia de, vamos a decir, de culturas que estuvieron en la península ibérica en un momento? ¿Qué nos puedes hablar de la parte cultural? ¿Qué uno puede encontrar en estas rutas de Santiago? Objetos, no sé, personas que te cuenten. ¿Qué pudiéramos hablar de esto? Culturalmente, el camino a Santiago, las rutas que hay son riquísimas porque tienen monumentos, tienen catedrales, tienen pequeñas iglesitas que datan de la época románica, de cuando estuvo dominada por los romanos. Entonces, algo muy hermoso que otra de las señalizaciones que uno encuentra en el cruce de camino son los cruceiros, que son como unas pequeñas, a veces rotonditas, con una cruz, que te indican los cruces de camino donde me imagino que los cruzados y eso se encontraban y donde eran las rutas del comercio, quizás de la sede. Entonces, hay infinidad de pueblecitos pequeños que tienen todavía intacta su cultura gastronómica, sus costumbres. ¿Hay tiempo para ver esto? Sí, porque normalmente lo que se recomienda para caminar entre 18 y 22 kilómetros, salir muy temprano al amanecer, 7, 8 de la mañana, para que no se haga un sol muy caliente. Entonces, ya si tú haces buen tiempo y no tienes inconveniente a las 2 de la tarde, ya tú estás en el otro pueblo, te sientas, almuerzas y todavía te quedas, si es verano, el día completo, para tú descansar un rato e ir a explorar el pueblo. Muchos de esos pueblos todavía tienen la costumbre de la siesta, todavía ellos paran, a veces no se consiguen los servicios, entonces hay que recorrerlos a pie, pero son pueblitos muy bonitos. Yo vine muy enamorada de Galicia, para mí Galicia es una tierra hermosa, pródiga, de mucha vegetación, de una gastronomía fabulosa y de un clima insuperable, la verdad. Y los hostales que conseguiste, claro, lo bueno es que sean como característicos, no son hoteles de lujo, no vayan ustedes a pensar que van a encontrar las comodidades que tienen, por ejemplo, los hoteles en Estados Unidos que ni siquiera los tienen los de 4 estrellas en Europa, pero ¿qué tan característicos? A veces son posadas con dueñas, ¿qué me puedes decir de eso? Sí, son hoteles pequeñitos, a veces de pueblo, de pequeñas posadas, algunos están al borde del camino, de la carretera, muchas veces no tienen aire acondicionado, tienen el ruido de la carretera que no para. Es parte del reto, muchas veces uno quedarse en esos hotelitos, quedarse en un parador todavía de esos masivos, compartir con gente y tenerte que bañar con tus pertenencias al lado y compartir la comida y hacerla ahí en grupo y dormir con otra gente roncándote al lado es peor, es peor, pero sí, cada tipo de camino tiene sus retos. Yo he escuchado, no lo he vivido, que también hay agencias que están haciendo el camino a Santiago de lujo, con a todo dar, en hoteles de primera y con unas experiencias y unas cenas con disfraces y eso. O sea, yo creo que hay de todo y para cada quien sí. Yo creo que sí, que no podemos decir, bueno, pero ese no es el camino, también es el camino, también hay personas que quizás ya son mayores y no lo quieren hacer tan fuerte. Mary Frances, yo te pregunto, en esos encuentros, esa primera vez que tú fuiste sola al camino, cuando te encontrabas con otro caminante a tu lado, ¿cómo iniciaban la conversación? A veces se caminaba un tiempo en silencio al lado, porque muchos de los caminantes que me encontré iban muy sumergidos en su propia introspección y cuando tú los saludabas o le hablabas, era como una molestia. Entonces, yo me daba cuenta y me quedaba en silencio y seguía mi camino. Otros, en cambio, bueno, te querían ayudar, querían saber de ti, te acompañaban, se hacían amigos. Entonces, era una cuestión como de probar a ver en qué modalidad tú estabas ese día y en qué modalidad estaban los demás, porque también yo tuve días más introspectivos que otros en mi camino. Entonces, yo creo que es algo muy relativo y depende con quién tú te encuentres. ¿Cómo se aborda a una persona que camina al lado tuyo? ¿Cómo vas? ¿Hola? ¿Cómo te sientes? ¿Qué se dice? Bueno, yo como nunca he tenido problemas con eso. Yo tampoco, pero te pregunto. Yo saludaba, ¿cómo está? Y dependiendo de la reacción ya seguíamos hablando, de dónde eres, qué tiempo tienes, dónde comenzaste el camino, por ahí. Entonces, me encontré, tuve la suerte de encontrarme con gente experimentada, que me enseñó mucho, gente que iba literalmente con su mochila de parador en parador, gente que iba de la manera como debe de hacerse, porque eran peregrinos dentro de la misma España o de Portugal. Entonces, ellos sí venían en su plan de mochila y lavaban su ropa todos los días y todo eso. Entonces, se aprende mucho porque tú ves con el entusiasmo que lo hacen y tú ves que son gente que vuelven y repiten y todos los años quieren hacer un camino diferente y se meten en estas asociaciones de Amigos del Camino para cuidar el camino, para informar a los demás. Entonces, se hace como una especie de una cofradía donde hay camaradería, donde la gente se ayuda, están las oficinas para los caminantes. Entonces, es algo muy bien organizado. Muchos españoles lo hacen, te diste cuenta en las dos veces que lo has hecho y de otras nacionalidades veías que se repetían estas personas. La verdad que yo creo, aunque había españoles, yo creo que el camino todavía en España, muchos españoles como que lo toman, lo dan por sentado, como lo tienen dentro de su geografía. Los españoles dicen, ay, sí, yo un día lo quiero hacer, pero de esas cosas que tú vas dejando para después, para después, que nunca lo haces. Hay un grupo claro de españoles, pero más de otras nacionalidades, muchos portugueses, personas de Estados Unidos, vi colegios, sí que parece que en los colegios, sí, en España, incentivan a los jóvenes a hacer el camino como parte de la enseñanza y de un tipo de scouting, ¿verdad? Pero es algo internacional. María Francesa, nos vamos a la pausa y cuando volvamos, yo quisiera que habláramos de las dificultades del camino. Me mencionas que se puede hacer en carro, en vehículo, no sabía, pensaba que nada más era bicicleta, pie y en caballo. Si esto, bueno, pues, ¿por dónde va esta ruta? Porque creo que por donde va el caminante no puede ir carro, ¿verdad? Tú me explicas esto cuando vengas. Y qué tanto nivel de dificultad presenta. También hay unos palos que lo venden para ir al camino, si te compraste y todo esto. Pero eso en el próximo segmento. Este año la forma de celebrar la Navidad cambió, gracias a un bono del Ban de Reservas y Mastercard. Para activar tu tarjeta, solo debes llamar al 809-920-2004, tener tu cédula de identidad a mano y seguir los pasos que te dice la grabación. En minutos podrás utilizarla para comprar en almacenes, colmados y supermercados de todo el territorio nacional. Tú decides lo que compras, dónde lo compras y cuándo lo compras. Tu bono de 1.500 pesos estará disponible desde que la actives hasta el 28 de febrero de 2021. Es segura, fácil de activar y mucho más fácil de usar. La Navidad de más de un millón de familias ya cambió. Recuerda, consume lo nuestro. Gobierno de la República Dominicana. No podemos dejar de dar las gracias, una vez más, al Salón Lorelén por tantos años al cuidado de mi cabello. El Salón Lorelén ofrece servicios de belleza, cuidado de manos y pies, así como depilación y otros servicios de cuidado personal. Estos están disponibles a domicilio o en su local, ubicado en la calle 25A del sector El Renacimiento, al lado de la panadería Le Crossan Doré, en la avenida Enriquillo. Su horario de trabajo es de 7 de la mañana a 9 de la noche. Bueno, yo no soy una experta en el Camino de Santiago. Les confesé que no lo he hecho, que por eso me ha interesado tanto la opinión y las vivencias de Marifrán Sejatías. Sí he leído sobre el camino, se dice que no se sabe quién fue el primer peregrino que hizo esta ruta y que sí todo gira en torno a esta tumba que apareció. Y esto fue por los 829, por ahí, o sea que hace muchos siglos. Le preguntaba a Marifrán Sejatías la dificultad del camino, no sabía que se hacía en automóvil, por dónde va esta carretera que va en automóvil, si se ve desde el camino por donde van a pie, porque como que yo me imagino el camino algo más agreste, algo más peatonal. Cuéntame un poquito de cómo se ven los lugares. El camino a pie tiene sus propias rutas que muchas veces pasan paralelo a la carretera o incluso por tramos de carretera, pero normalmente es atravesando campos y son trillos. El camino en carro realmente no es una ruta que está formalizada de por sí, pero hay personas que por la edad que tienen, que son muy ancianas y tienen ese sueño, sí lo han hecho en un vehículo, por las carreteras, haciendo las paradas en los diferentes pueblos y sí les han sellado las credenciales por sus condiciones de salud o de edad. Pero no sé si es algo como que está formalmente establecido. Lo que pasa es que conozco grupos de personas que lo han hecho acompañado de sacerdotes locales y lo han hecho de esa manera. Es bueno definir también aquí en este programa que aunque la ruta tiene una connotación religiosa, quizás más de la mitad de los que lo hacen no tienen que ver nada con la religión. O sea, no es algo meramente religioso, aunque sí espiritual, porque es que con aquellos paisajes y con esa disciplina que hay que forzarse a, pues se vuelve una experiencia, como muy bien ha dicho Mary Frances, espiritual, donde uno puede encontrarse con él mismo. Tú no te ayudabas de los palos, ¿cómo es que se llaman los...? Sí, bueno, ahora hay mucha gente que usan los palos esos de trekking para ayudarse, pero normalmente el peregrino tradicional llevaba el bordón, llevaba... ¿El bordón qué es? Que era como un bastón para apoyarse y de ahí se colgaba la venera y se colgaba también como un cántaro, que ahora no me acuerdo cómo se llama, creo que clavija o algo así, que era para llevar el agua y mantenerla fresca, como una vasija de barro, entonces con la venera también... ¿Pero pesa esto si es de barro? Es algo bien pequeñito, es algo como para tomar un poquito de agua, porque la tradición es que en el camino se van encontrando fuentes o manantiales y tú recargas el agua y tú no la llevas de ahí. ¿Tú lo hiciste así? En algunos momentos sí, yo tomé agua de manantial, porque tú sales con tu botella plástica, pero se te acaba el agua de inmediato. A veces las reponía en un bar, si encontraba un bar en el camino, pero a veces sencillamente en una de esas fuentes tú rellenabas. Por ejemplo, yo me acuerdo que en Pontevedra hay una fuente y ahí, por ejemplo, tú rellenas el agua. Estamos viendo en pantalla algunas fotos, ya estas no son de Marifrances, fíjate Marifrances que aquí tenemos monumentos. También podemos ver, por ejemplo, esa última que pasó anteriormente con estos manantiales y estos riachuelos. ¿Tú viste este tipo de paisajes? Sí. Lindísimos entonces. Bellísimos, sí. Y animalitos, te encontrabas, estos bosques en la naturaleza. Cuando dijiste que entraste a este pasaje, que estabas sola y temiste perderte, ahí no había ninguna señalización. No, realmente lo que había era el trillo. Tú veías el inicio de la montaña, el trillo y al final. Hay muchos, a mí me tocaron muchos pedazos en el camino donde te daba la sensación de estar perdida por momentos y de que tú ibas mal. Pero ahí es donde yo te digo que entraba la providencia, el seguir caminando con fe y entonces tú encontrarte con la señal en el momento apropiado. Saber cómo tú dices que no todo uno puede tener el control. Exacto. Que a veces nos acostumbramos a esto y nos sentimos muy mal cuando perdemos, bueno, ¿y ahora qué hago si no puedo planificarme? Y es una buena lección para esto. ¿Cambiaste antes de ir? ¿Algo cambió en ti antes y después de ir al camino? Yo creo que sí. Yo creo que hacer el camino, sobre todo el primero, que lo hice sola, me dio mucha más seguridad de mí misma. Me demostró que cuando yo quiero hacer algo, puedo hacerlo. Y que realmente nosotros nacemos solos. Y solos tenemos la capacidad de ser felices y de lograr cosas. Es siempre más divertido y es mejor tú tener compañía y tener un apoyo. Pero yo creo que dentro de uno mismo es que uno encuentra todas las respuestas. Cuando decidiste ir al camino, que me dices que fue al año que tu madre falleció, ¿cómo hiciste esos planes? Dijiste, bueno, ya hace mucho que querías ir, llamaste a una agencia de viajes. ¿Cómo te atreviste a tomar esta decisión? Porque no es lo mismo cuando tú planificas con un grupo, con otra persona, a cuando coges tu avión sola, llegas sola. ¿Cómo fue el proceso? Sí, la verdad que yo, como te dije, entendía que necesitaba hacerlo e investigué, pedí recomendaciones a personas que habían hecho el camino. Y me recomendaron una agencia de viajes que quede en Galicia. Hablé con la agencia, la agencia me planificó el itinerario, me explicó cómo eran las cosas. Y entonces ya yo me monté en mi avión, llegué allá y ellos me mandaron un chofer a recogerme al aeropuerto. Y ya después de ahí yo salí desde mi hotel a pie. Me tenían guardada la carpeta con la credencial del peregrino, unos papeles ya con las rutas, los kilómetros que yo tenía que hacer, las recomendaciones. Y te lo digo porque yo he hecho muchos viajes sola en mi vida, pero iba a algún sitio. O sea, yo podía hacer un viaje, me acuerdo cuando era muy jovencita que estaba en la universidad, que compré estos boletos del Amtrak, del tren, baratísimo, por cierto. Y yo podía recoger todo el este, en este caso, de Estados Unidos. Y yo iba y me iba en ese tren y fue fantástico y me encontraba con desconocidos a mi lado. De hecho, me encontré una señora que me decía que no me dejaba sola porque en eso había un destripador de mujeres. Y ella hasta que no me entregara no iba a estar tranquila. Y yo, bueno, yo decía, nadie me va a hacer nada. Pero yo llegaba a un destino, es muy distinto. No iba a caminar sola en un lugar abierto. De manera que hay que tener una convicción fuerte para uno embarcarse en este tipo de aventura. Es una aventura. Nos queda menos de un minuto, Marifrances. Un mensaje final para los televidentes. Bueno, una anécdota es que también a mí me contaron en ese momento que hubo una muchacha, creo que de nacionalidad china o japonesa, que desapareció en el camino y que realmente fue que la secuestraron y la mataron. Y se dieron cuenta al cabo de muchos meses porque la persona intentó usar una de las tarjetas. Yo me enteré de eso antes de irme a ese camino sola y no te niego que estuve un poquito atemorizada por lo que podía hacer. Pero ahí fue donde yo eché mano de mi convicción y yo dije, bueno, si yo quiero hacer esto y esto está para mí, papá Dios está conmigo y yo voy a tirar para adelante. Entonces me fui, vencí el miedo, con miedo, pero lo hice. Y eso después me dio mucha satisfacción. Marifrances, muchas gracias por compartir esto que es algo personal, una experiencia interna de muchas, vamos a decir, de muchos tipos, experiencias de muchos tipos pasaste y te influyeron. Y yo creo que es bueno incentivar a otros que tomen este riesgo y placer, entre comillas. No tiene que ir solo, puede hacerlo acompañado, pero si desea también puede hacerlo solo. Tengo entendido, como bien dice Marifrances, que hay muchos señalamientos, hay muchos, y hay muchos grupos, hay hostales y hay mucha seguridad también. De manera que esto puede ser algo que usted ponga en su checklist y pueda en algún momento, no ahora, con este coronavirus, pueda ir y disfrutarlo. Gracias, Marifrances, por compartir con nosotros tu invitación. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, amigos, por sintonizarnos y será hasta la próxima. Gracias. Gracias. El descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago, en el primer tercio del siglo IX, impulsó a muchos cristianos a peregrinar hasta Compostela, para conocer y venerar sus reliquias. Hacía unos años que concluyeron las obras de la segunda iglesia en honor al apóstol Santiago. El rey Alfonso III el Grande había proporcionado los suficientes recursos para levantar un templo más amplio y sólido que la humilde ermita que guardaba la sagrada tumba del santo. Las necesidades habían cambiado, la construcción, además de custodiar y honrar las reliquias del apóstol y sus discípulos Teodoro y Atanasio, debía de ser capaz de acoger una mayor presencia de peregrinos llegados de los reinos peninsulares y del resto de Europa. Eran los comienzos de una historia fascinante, una fabulosa epopeya llevada a cabo durante siglos por miles de personas unidas por la devoción a la figura del apóstol Santiago, en un apartado rincón del Finisterre. Le llamaban Compostela, el campo de las estrellas. Le llamaban Compostela, el campo de las estrellas. Hoy podemos disfrutar del resultado de tanto esfuerzo, el sueño de aquellos que dedicaron su vida a la realización de esta magnífica obra y que nunca pudieron verla terminada. Porque la imagen actual de la Catedral de Santiago es el resultado de numerosos cambios, proyectos, obras, remodelaciones, en fin, una dilatada y apasionante creación arquitectónica y artística desarrollada a través de los siglos. Sus artífices viajaron por el mundo recopilando técnicas y artes en los principales centros del cristianismo para traerlos hasta estas tierras del Finisterre, tan alejadas entonces de Europa. Su propósito no era solo construir la más perfecta de las iglesias dedicadas al culto de peregrinos. Pretendían convertir Compostela en un lugar de referencia en lo religioso y en lo artístico, como Roma o Jerusalén. Bajo sus bóvedas y torres, entre sus muros y columnas, recordaremos muchas de aquellas historias. A través de sus magníficas obras de arte, conoceremos quiénes y cómo eran sus constructores y artistas. Al atravesar sus puertas, nos trasladaremos hasta aquellos años donde los peregrinos de toda Europa llegaban a Compostela para venerar al Santo Apóstol y deleitarse con la hermosura de los tesoros artísticos de la Catedral. Para todos ellos, nada podría producirles mayor gozo, tras recorrer un largo y penoso camino hacia las tierras del fin del mundo. Esta es la magnífica plaza del Obradoiro. Miles de peregrinos, venidos de todas partes, viajan hasta aquí desde hace mil años. La mezcla perfecta de aventura turístico-deportiva y sentimiento religioso, hacen del Camino de Santiago una experiencia incomparable. Aunque desde la Edad Media, Jerusalén, Roma y Santiago, han sido los tres grandes centros de peregrinación, la Ruta Jacobea es la única que aún se realiza de la misma forma que entonces, a pie y con el zurrón al hombro. Hacía tiempo que la noticia del descubrimiento del sepulcro de Santiago había llegado a Francia. Estaba ya próximo el final del milenio y en los campos de Aquitania se contaban historias de peregrinos que iban a venerar la tumba del apóstol hasta las lejanas tierras de Galicia, allá en el Finisterre. Eran tiempos oscuros y peligrosos. Viajeros llegados de la península hablaban de combates encarnizados entre cristianos y musulmanes. El terror se desató al conocerse que el ejército sarraceno había arrasado Compostela. Almanzor había destruido su basílica y demás iglesias y monasterios. Los monjes que consiguieron huir lograron poner a salvo a duras penas algunos códices y objetos de gran valor. Pero las cosas mejoraron. Con el califato de Córdoba cada vez más agotado, los cristianos habían conseguido afianzar una frontera estable. Libres de amenazas, los pueblos del norte peninsular pudieron rehacer calzadas, desbrozar caminos y reparar puentes, logrando así regularizar la comunicación con Francia. Las crónicas hablaban de los milagros del apóstol. Decían que habían resultado decisivos en la lucha contra los musulmanes. Estas proezas engrandecieron aún más la devoción hacia el santo. Los maestros serían cada vez más las otras. La fiancilla y las consola m municipal terminaron. Estas proezas engrandecieron aún más las artes 앞. Respirados hilled. Estas proezas.